¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Yo soy Paulita y hoy les traigo la parte 800.500.000 de los videos más graciosos de Roblox Así que comencemos Tumba la casa mami Que con este cuerpo tú puedes Nací cuatro añitos Crezco muy despacito Y voy y explorando Soy calvo Y el cayú, el patrón de todos los calvitos Hay tanto por hacer Cada día aprender Hazlo conmigo, soy calvo Por ti siempre quise ser pelona cayú Tumba la casa Ojalá te lleve cuno Tumba la casa mami Vamos, dilo Se confundió de audio Tumba la casa mami Ok, ya continúo ¿Un arma? ¿Un hombre sin camisa? Algo raro está pasando aquí Dame mi dinero Hombre sin camisa Devuélvele su dinero ¡Dáselo! No ¿Cómo que no? Ese dinero era para comprarse unos chetos No la culpo Yo por los chetos también mataría Tú puedes, Bruce Pero ya va ¿Quién es Bruce? Tú puedes, Bruce Yo confío en ti Yo confío en ti, Bruce No te rindas, Bruce Vamos, Bruce Yo confío en ti, pequeño Huelo alto Bruce no pudo Roblox Sí, es cierto Los avatars de Roblox comen bien raro ¿Será un error de programación? ¿O es que Roblox ya sabe que así comeremos en el futuro? El peso máximo es de 135 kilos ¿Excuse me? Mire, señorita, con mi calvita no se meta, ¿oyó? Yo no peso tanto, vidita Peso 75 ¿Quieras o no? Bien dicho, mi pelona Los taquitos que te comiste esta noche estarían orgullosos de ti Brian Myers Ah, caray, se prendió la fiesta Se parece a los c*** de TikTok Me los imagino caminando así en la vida real para ir al baño Ay, no me he dado cuenta de la mujer chichona a su lado Ahora sí tiene el look completo TikTok el promedio de Latinoamérica ¿Quién dijo? TikTok el promedio de Latinoamérica Sí, es cierto Así se parece Sin ofender Pero es que sí se parece a un c*** boy Su cara lo delata A veces cuando mi mamá sale me pide que limpie la casa Y le digo que sí, pero siempre se me olvida Ya somos dos En la noche Ay, mi hijo ya debe haber recogido la casa Ay, no, mi mamá ya llegó y no he recogido nada Corre, pequeña Apúrate, recógelo todo Mira que tu vida depende de esto Ay, qué hijo tan obediente Si recogiste la casa Ah, sí, lo hice desde que me lo pediste Ay, por favor La engañación ¿Quieres ser mi hijo? ¿Yo? Sí Está bien ¿Eres niño o niña? Soy niño ¿Y por qué tienes falda? Buena pregunta Soy bailarín de ballet Ah, a casa, hijo ¿Qué hay de comer? Espera, mi mamá me está regañando ¿Por qué? Ya quiere que me duerma Pues duérmete, bro No soy bro, soy tu papá Ah, sí, es cierto Se me había olvidado Ah, bueno, papá Vamos a dormir, hijo Duerme, mi dulce pequeño Duerme Sueña con los ángeles Espera Mi mamá viene a mi cuarto Está bien, bro Mi mamá me va a quitar el... ¡Qué horror! Ya no hay respeto por las familias falsas Lo dejaron huérfano Hola, teniente ¿Oigais su ropa? ¿Qué tiene mi outfit? Está chévere Me pone como tomate, teniente Yo a usted me lo llevo Lléveme Arrésteme por exceso de belleza Exceso de belleza Ese es el único crimen Del que me declaro culpable Teniente ¿Qué hacemos en su cantón? Teniente me está poniendo nervioso Teniente Picarón Ah, no es cierto Me asusta, teniente Oiga ¿Qué pasa? Me robaron la cama ¿Puedo dormir en la suya? Sí, con gusto ¿Qué? Ya me está asustando A mí también ¿A dónde tan rápido, pequeño? Mami, ¿me compras Robux, porfa? Si mi hijo traeme el dinero Le dijo que sí La mami le dijo que sí Ay, Diosito, por favor Por más mamis así Ese momento de mi vida Ese pequeño momento Yo le llamo felicidad Muy enojada estoy con mi mamá Me tiró la cobija de cachorritos Que tanto amaban mi vida Hace años que amo esa cobija Mi mamá me tira ¿Por qué no me dice antes de tirar esa cobija? Imperdonable Un crimen atroz Era muy bonita Qué caprichosa que es Qué traviesa que es De tocar mis cosas No se lo voy a perdonar Jamás Me tira todo Todo lo que yo amo Y lo uso Hace años que usa esa cobija Era muy precioso Hashtag justicia para su cobijita Evo mamá, ¿podemos ir a comer al mac? Dale, vamos Dale mamá, por favor Nunca vamos ¿Para qué? Le dijo que sí ¿Qué preferís? ¿Vamos y pedimos en el automac? ¿O que lo traigan a casa? ¿What? Espérame cinco minutos No lo sé, algo muy raro está pasando aquí Hola, policía Hola ¿En qué le puedo ayudar? Le pregunté a mi mamá de ir al McDonald's Señor, si esto es una llamada de broma Voy a tener que co... No, 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 no El problema es que Dijo que sí Esa no es tu mamá Escóndete en una habitación Estoy mandando a tres patrulleros a tu casa Tres patrullas y veinte policías Mejor prevenir que lamentar Hola papaya, mi bestia Papaya Hola Oye, me van a comprar 750.640.549 Robux Ay, por favor Que mentira ¿Que bien me das? No Pobre ¿Sabes que me voy a comprar Robux? Mamá, ¿me compras Robux? No Entonces te voy a robar la tarjeta de crédito y te voy a matar No, no me mates La historia se está volviendo cada vez más turbia Muere Ahora sí me voy a comprar mis Robux Ja, 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 ja A ver, iré a jugar un juego Hola Hola Oye, ¿quieres ser mi bestia? No Así entonces iré a tu casa y te robaré la cuenta Ah, bueno, entonces ser mi bestia ¿Puedo meter a mi en el grupo? Sí Hola Hola ¿Ella quieres? Es mi bestia Oye, ¿qué tal si hacemos fase real? Ya Oh papaya, parte tú Ay, horrible ¿Cuántos años tienes? Cuatro Yo igual Ahora tu pancrasio Ay, horrible Ahora tu frutilla Espera Esa foto es de Google Atrapada No me descubrieron En realidad soy un viejo de 2830 años que vomita arcoiris No manches Creo que necesito terapia después de ver y escuchar esto Ayuda me llevan Estás loco Tú solo te subiste Ayuda Estoy grabando bro ¿Y qué? Haz como si me robas Bájate de mi moto Tranquilo bro Es un experimento social Experimento social La vieja confiable que nunca falla Experimento mis huecos Sí, fue Otra vez tú Es que quiero amigos Yo también Yo no, ya tengo muchos ¿Y tienes uno calvo? Calvo y sabroso como yo ¿Y eso qué? Ya no le supliques a ese perre que no te merece mi calvito Necesito amigos Está bien, pásale Gracias bro ¿Cuál es tu peli favorita? Las de Batman ¿Y tú? Las de Barbie Esas son las mejores Eres chica o chico Soy lo que quiero ser Dime o te baneo O te baneo Tú lo pediste ¿Qué cosa? Mi calvito se quedó solo baneado y más calvo que nunca Si es tornado me rapo Vamos a echarle ganas we Si es lluvia ácida Eh... Ya valió madres ¿Qué tal? ¿Tú unos bailes? Échate un chuful 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 Chufu Bueno Mira aquí conviviendo con mi amigo el Mario No No Mario pelón Eras muy joven para morir Pinche meteorito Porque en teoría Estoy a salvo Estoy abajo de un lugar Plan casi perfecto Que lo mando a vivir con Diosito Dije mira acá Mira acá Acá echando la fiesta con mis amigos Adentro de un carro Mira Nos desarmamos No me suelten Ovechito Fingiendo ser hombre en el Brujeven Termina raro Turbio ¿Qué hago yo viendo esto? Hola zapas Pues como a mí me gusta ver a la gente tercermundista del bro Cabe en sufrir Buscar a Neve vestida de hombre carita malvada Así que a ver cómo nos va Uuuuuh Caramelo de chocolate Fiu fiu Que de hacer su apetón Entonces puse en el chat que buscaba a Neve a ver quién caía Y de pura casualidad llegó una muchacha así que ella será mi víctima Entonces la llevé a mi casa y le dije Que dormiría para espiarla por las cámaras Como no estaba haciendo nada raro Decidí bajar y por sorpresa había cocinado Bella y tóxica Y especial Me enamoré de una tóxica Dije ¿Qué? Mejor yo me voy a dormir porque ya es de noche Uy carita malvada Yo creo que ya es hora de decir la verdad Rata rata Soy mujer ¿Qué? ¿Eh? Soy hombre ¿Qué? Me quedé como What the fuck ¿What? Esto terminó más turbio de lo que pensé Ya era hora de que llegaras ¿Dónde estabas? ¿Dónde Carla? Ah donde Carla ¿Qué vas a hacer? Hola Jorge Aló Carla Oye una pregunta Scarlett está contigo No Ya se fue Tiene que estar llegando a la casa Porque pasa algo No no Tranquila no hay ningún problema ¿Ya ves? Ey 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 ¿Y tú dónde estabas? Yo de Fabricio Ya te dije mi amor Fabricio déjame llamar a Fabricio Fabricio ¿Jorge está contigo? Sí está conmigo Se está bañando ¿Quieres que le digan? Ah está contigo Se está bañando No 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 déjalo Yo lo llamo después de 5 minutos Lo descubrieron Mi amor Escucha Cállate Te voy a llamar a Carlos Disculpa ¿Jorge está contigo? Ah sí sí está conmigo Está rojo Ah está dormido No lo levantes Lo llamo después de 15 minutos Voy a llamar a tu amigo Luis Hola Luis ¿Jorge está contigo? Eh sí Vamos a comer ¿Quieres que le digan algo? ¡Qué mentirosos son los hombres! Me enamoré de una toxique ¡Pague chao! ¡Pague chao! Bueno pues sí Probablemente sí murió La historia comienza en una secundaria cualquier Bro Me le voy a declarar a Tamara Bro No te va a hacer caso Lo voy a intentar Tamara Te quería preguntar Si quería ser No Roberto Solo mírate Estás muy chaparro Qué asco Roberto Con el corazón roto Dejó de creer en el corazón En esas tonterías del amor Y se metió al jean Y entrenó Y entrenó Hasta ya no más poder Hasta que su cuerpo Ya no podía tener más músculos Se cambió el look Y se puso Re lindo Y ahora es Roberto El F*** Voy con músculos En los músculos Y tiktoker Ahora Roberto Está guapísimo Pero a qué costo Mira aquí Mis jefes Andale Qué buena cama Mira güey Lo que había atrás de nosotros ¿Ya viste? Jefa Que no andabas allá hace rato Ya te veniste a dormir ¿Qué huevo de Relux es ese? ¿Cuál es su nombre? Necesito saber Acompáñame al baño Mames Si no somos viejas ¿Qué güey? ¿Te la c***o o qué? Ahí voy pa' arriba Primero que encuentre la puerta Sin abrir Y se lleve un premio Luego de eso Jambas lo volvieron a ver Destruyendo familias En Brookhaven Termina bien No lo sé Rick Parece falso Pongámoslo a prueba El día de hoy Estaré destruyendo familias En Brookhaven Porque el ser de luz De mi corazón Se fue cuando Chayane me dejó Pero obviamente Antes tengo que vestirme Adecuadamente Para mi papel de buena gente No y ahora sí A buscar una familia Y obviamente encontré A mis víctimas Así que les pregunté Si me podían adoptar Pero desde que llegué A la hija de esta señora Ya andaba de grosera Y como mamá se fue a trabajar Ya es mi oportunidad Carita malvada Legítima Si no me voy ¿Qué me vas a hacer? Estépede Carita malvada ¿Qué? Te dejaré pieza Vente para acá Pequeña Pequeña intruce ¿Qué está pasando? ¿Qué? Hora de hacerse la víctima Pero yo de esta casa No me voy hasta que esta familia Esté destruida Me quiere matar mamá Dijo que cuando te fueras Me iba a cochillar Vale El boli no es bueno No solo la castigaron Así que esto no se quedará así Así que decidí a hacerme la víctima Obviamente salió todo como lo planeé ¿Por qué me emocionó tanto? Creo que soy un poquito malvada No olvides suscribirte Y regalarme un like mi amorcito Gracias por ver Nos vemos